Hola y bienvenidos aquí a mi cocina, donde hoy les estaré mostrando a todos ustedes como hacer una ensalada de papa. Sigue viéndome para que no te pierdas de los ingredientes y el procedimiento. Y aquí como pueden ver estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Son dos huevos grandes, tres papas medianas, media cucharadita de sal para las papas cuando las tengamos hirviendo, media taza de cebolla, tres cuartos de jamonilla, esta es la que estoy usando. Vamos a utilizar una cucharadita de pimientos morrones. Esta es la mayonesa que estoy utilizando, es light, pero pueden utilizar la mayonesa regular. Y el último ingrediente que yo uso es el sour cream. A lo último les dejaré saber cuánto uso si son una cucharadita o dos cucharaditas. Ya aquí comienzo a pelar las papas. Ya una vez que las tengamos peladas todas, las vamos a cortar, las pueden cortar de la manera en que ustedes prefieran. Yo las corto como en cuadritos pequeñitos para que se hagan así más rápido. Después que las tengamos todas ya cortadas, las ponemos a hervir. Pueden chequearlas cuando ya estén, cuando ustedes crean que ya estén con un tenedor o un cuchillito, las tocan y si están blanditas, así como sabemos que ya están. Ya las lavé, ya las enjuagué y les voy a enseñar cómo yo las corto. Ya puse el agua hervir en high. Yo las corto a la mitad y después a la mitad. Y las echo así. Ya tengo mis manos limpias. Y así hago con las otras dos que me quedan. Y ahora aquí, ya la debo hirviendo, le echo las papas. Y la media cucharadita de sal. Ya aquí la papa está. Me duró exactamente 13 minutos y los huevos diría yo como 20 minutos en hacer. Y ya que está, le agregamos la jamonilla, la cebolla, la cebolla. Si no les gusta la cebolla, emiten el paso y le untan los pimientos morrones. Si no les gusta, omiten el paso, le pueden echar los pimientos verdes, pimientos anaranjados o los pimientos amarillos. Y después que todo esté mezclado, todo juntito, le echamos a hacer el huevo. Son dos. Los puede cortar más chiquitito o como yo lo hago aquí así. Después que lo tengamos todo mezclado, entonces pasamos a echarle la mayonesa. La mayonesa no la voy a medir. Ustedes pueden echarla al gusto de ustedes. Esta es light, como les había dicho, pero pueden usarla regular. Yo diría como unas 4 cucharadas a la papa. Si no le gusta mucho, entonces le ponen un poquito o si le gusta más le pueden echar más. Yo creo que voy a necesitar un poquito más. Y ya aquí le echamos el sour cream. Mira, aquí tengo una cucharita, una cucharada. Una cucharada y lo volvemos y lo mezclamos todito. Hasta que todo quede, todos los sabores queden juntos. Yo creo que le voy a echar un poquitito más de mayonesa. Déjenme echarle un poquito más. Ahora sí, yo creo que está bien así. Si no les gustan las jamonillas, quiten las jamonillas y ya no se las tienen que echar. Si les gusta o si es muy poquita por ustedes o si es mucha, siempre ustedes pueden hacerlo a su gusto. Y aquí el resultado final de mi ensalada de papa. No se olviden de darle like a mi canal, suscribirse y compartirlo con sus familiares y amistades. Hasta el próximo video.